Mira, foto mamalona Hay cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahí pescados hay muertos Mira nomás que lindos colmillitos Y ahí está otro de los gordillos Ahí está otro cocodrilo Y ahí dos más para allá ¿Después entrar? No, no Ay, sí, es cierto, es un bebé Cuatro, cinco, seis, siete ¿Verdad? Gracias por ver el video